Música Es un museo que fundamentalmente tiene colección taxidérmica, es un museo que data de principios de los 50, que fue fundado por las hermanas franciscanas que regentaban la normal de señoritas que operaba en este mismo local. Es un colegio que históricamente no ha estado como abierto al público en general y que ha servido más bien como para fines pedagógicos a través de la historia. Música Música Música